Hola gente Bueno Os voy a contar Os voy a contar porque esto tiene telita Tengo iluminador De pórpora a púrpita De ese que me vino deshecho Por todos los lados Tengo yo todo el habitáculo iluminado Bueno A lo que iba Pues resulta que bicheando yo por Los mundos de internet Vi una paletita Nueva Que había salido Muy bonita Y dije Uy me he enamorado Me he enamorado Con mi señor marido al lado Pues que me la ha comprado Pues que me la ha comprado Ay madre mía Madre mía Este hombre está loco Este hombre está loco Bueno pues eso Que yo vi la paletita Así por internet Stoned Vibes Y mirar eso Y mirar eso Es la nueva paleta Que ha sacado Urban Decay A la venta La podéis encontrar En Sephora Bueno O en los puntos de Urban Decay O a través de su página web Bueno pues se trata De una paletita Que han hecho Súper especial Toda Encaminada A las piedras preciosas Y Y vamos allá Y vamos a verla Porque esto Merece muchísimo la pena Voy a verla Que sepáis Que me he aguantado Bueno Eso lo vamos a ver Sí Que me he aguantado Y no le he metido el dedo Y no he hecho Nada Bueno espera Que iba a quitar la caja Pero bueno Que la caja Muy bien De cartón Con todo este holograma Como si fuesen Piedras preciosas Y por detrás Te viene Como es la paleta Con los colorcitos Que trae Y todas esas cosas Uy Uy La parte de dentro Fíjate tú Si nos interesará mucho La parte de dentro Viene toda también Como si fuese El cuarzo ese Que se forma En las piedras Que brilla mucho Que muy bonita la caja Pero la caja Pues la voy a tirar Muy bonita la caja Porque si la caja Es bonita Flipar con la paleta La paleta Es gordita Es bastante gordita Es de plástico De este duro Pero es que mirar La parte de delante La parte de delante Es exactamente igual Todo esto está En relieve Mira por aquí se ve plata Así como yo lo veo Es totalmente plata Pero flipar El diseño Tan bonito Un poco incómodo Para los cajones Y para ponerla de pie Porque quieras que no Esto aumenta el grosor Y encima Si pones algo Como que se tambalea En plan Tente en pie Pero es muy bonita Entonces nada Han querido hacer Un diseño Con unas sombras Muy especiales Que están hechas Con micro 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 Partículas De piedras preciosas En su mayor parte Lleva turmalina Que he estado yo aquí Informándome Para aportar Para que puedan aportar El brillo tan especial Que tienen estas sombras Venga que si Que ya la abro Bueno la abrimos Con espejito Con pincelito Vamos a ver primero El pincelito Y así Porque si no Lo voy a enseñar Y si me va a caer Vale Pincelito A los que nos tiene acostumbrados Urban Decay Espérate A los que nos tiene acostumbrados Urban Decay ¿Sabes? Y yo tengo una Paleta de Urban Decay Dos Contando esta Pero bueno Por lo que yo puedo ver Nada Es un pincelito doble Con una lengüita de gato Por un lado Y con De esto De Difuminar Por el otro Tienen buena pinta Estos pinceles Van muy bien Para irse de viaje Porque tiene dos en uno Perfecto Y vamos a ver la paleta Aquí tenemos La paleta Con Esas Ocho sombras Tan especiales Con esos Brillos Que creo que no se Ve muy bien En la cámara Pero bueno Ahora lo veremos bien Digo yo Y luego Cuatro sombritas Mate Que Urban Decay Se denomina como Sombras Mate Terrosas Lo de Terrosas Pues no se Entonces Nada Muy bien Muy bien Porque llevamos Un vainilla Y llevamos Un morado Súper oscuro Un marroncito También Oscurito Y luego este Que es un Coral Anaranjadito Tonopiel Que vale Que muy bien Han querido combinar Las cuatro sombras mates Con las ocho de brillo Y así No te hace falta Otra paleta Muchas veces Nos ponen paletas Así de muchísimo Brillo De muchísimo Pero no llevas Sombras mates Para Marcar Cuenca Transición Nube externa Patatín Patatona Y entonces Siempre tienes que echar mano Por de otras sombras Y así Con esta paleta Lo tenemos todo Entonces Han puesto Nombres De De piedras preciosas Good Karma Jade Opalaura Tiger's Eye Vibes Antídoto First Eye Meditate Raul Raul Energy Ojo Blumstone Y Exit Nombres preciosos Pero bueno Que realmente Lo de los nombres A mi como que Ni fue ni fue Sabes Entonces Sin más dilación Vamos a hacer Los swatches Voy a hacer la primera fila Y después haré la segunda fila Y así los comentamos un poquito Y ya me voy imaginando Que no había dicho nada de mi pelo Bueno pues eso es subido un vídeo Que supongo que lo habréis visto Donde Me hago la transformation Madre mía Madre mía Claro Si es que Si es que A veces Ni yo me acuerdo De que color llevo el pelo Entonces Pues nada Me he metido Un buen tijeretazo Por delante Por detrás Mira, mira, mira Y sé que A muchas No os gusta El tema de El pelo tan corto Pero Es que a mi me crece mucho Sabéis que Contra más cortas Más creces No Contra más cortas el pelo Más creces Entonces A mi me crece enseguida Y Yo necesito Tener las patillas Despejadas Aquí me he dejado Aquí me he dejado Un pelillo Ahora mismo me lo corto Ahora mismo me lo corto Ahora mismo Ahora mismo me lo corto Pero vamos Rapidito Yo no La verdad es que No le tengo miedo Le he cogido Maña Me meto la máquina Por los laterales Y por detrás Y luego ya lo de arriba Pues me lo voy repasando A tijera Pero es que a mi me gusta Cortito Yo necesito Las patillas Despejadas Y luego encima En invierno Ahora cuando llegue La época de empezar A poner pañuelos A mi lo del cuello Que se me queden Los pelos Uno así Otro así Otro así Otro así No me gusta nada Así que Cortado Y azul Ahora somos azul Bueno Eso Que voy a hacer Los oches De la primera fila Los comentamos Y luego los de la segunda fila Bueno aquí tenemos La primera fila Mirad ese brillo Las sombras son Súper cremosas Y tenemos La vainilla ¿La veis? ¿La veis la vainilla? Y esta es la coral Esta vamos a ver un poco más Pero tenemos Un verde precioso Que se llama jade Este que es un Tornasolado Como Violeta Blanco Precioso Que se llama Opal aura Este como anaranjado Con destellos Súper dorados Preciosa Que se llama Tiger Eyes Esta que es un fondo Como rosado Con un brillo así Entre dorado Y plateado Diría yo Vale y aquí tenemos La segunda fila Tenemos el Marrón Y el morado Oscuro Bien Una pigmentación Que no es Ni para echar cohetes Ni para no echarlos Bien Y luego tenemos La sombra Blomstone Que es esta Que es la típica sombra Esta que tiene un fondo Marrón Con reflejos verde Que encontramos En En muchas paletas El azul es precioso Ya sabéis cuál voy a utilizar hoy El azul se llama Ojo Este es una especie de top Porque tiene muy poquito brillo Pero tiene una cantidad de chispis chispis En morado, en verde, en dorado Como amarillito, como rosita Preciosa Se llama Raw Energy Luego tenemos esta Que es un fondo como muy rosa Con un fondo marrón Un tanto lila Muy bonito también Que se llama Meditate Y bueno, y luego la morada oscura Que no parece del todo mate Parece que tiene un pequeño reflejo Es como un fondo marrón oscuro Y un pequeño reflejo en morado Bueno Las sombras son preciosas El precio de la paleta es de 52,50 creo No es una paleta barata Es Urban Decay Y bueno, pues las cosas de alta gama Pues Pues se pagan Es lo que hay Entonces, nada Haciendo honor a mi nuevo color de pelo Sí o sí Voy a utilizar la Azul ¿No? ¿U qué? Vale, voy a preparar los ojitos Como estamos con Urban Decay Tengo el Eyeshadow Primer Potion De Urban Decay Evidentemente Y lo voy a utilizar Para ponérmelo en todo el ojito Voy a sellar todo el primer Con la sombra vainilla Muy bien este color Perfecto, perfecto Voy a utilizar su pincelito A ver qué tal Voy a utilizar primero el tono coral Para, digamos, que hacer un colorcito ahí de transición Es un color muy clarito Muy semejante a mi color de piel Por lo tanto, no va a aportar Mucha definición Pero bueno, ahí vamos creando nuestra transición Vale, pues muy correctas las sombras mate Vamos a darle un poquito de oscuridad Con la Sombra esta Morada Que para mí Poco morado tiene Tiene un fondo Marrón Y así le ponemos ese puntito De oscuridad Muy bonito Y ahora he leído yo Que para que se cojan bien los pigmentos Y no vayan soltando las chispi chispi por ahí Que utilicemos una especie de pegamento de glitter Voy a utilizar el Pegamento de glitter de NYX Y lo voy a poner Pues eso Pues donde voy a poner el El azulito Voy a ponerlo aquí en mi mano Y con un pincelín Lo voy a poner Aquí Ya lo tenemos Entonces se supone Que Habría que mojar un poquito la brocha Voy a Intentar no mojarla A ver si el pincelito Coge Directamente la sombra Son como gomosas Guau Vale La sombra azul Se llama Ojo Y este pincel Es muy pequeño Voy a ponerlo con el dedo La sombra es preciosa Vale Voy a coger ahora La Meditate O la Ope Laura Si es que ya no me quiero A ver un momento Vale Creo que voy a coger la Opa Laura La que está justo encima del azul Porque tiene un reflejito Así como Azulado Lo voy a coger con el dedo Y le voy a poner Un puntito En el medio Para potenciar La luz Guau Es que es como si fuese Un Una especie de espejo Es preciosa Y ahora voy a coger La La Meditate Si La Meditate Que es este Bueno Meditate O algo así Y la voy a poner En el Inicio Porque como la sombra azul Tiene como chispi chispis En rosa Queda Queda muy bonito Pues así le añadimos Ahí Un puntito Rosa Que bonito Y ahora voy a coger La Bluntstone Que es esta Verde Que tenía Un fondo Marrón Con un reflejo Verde Y lo voy a poner Al final Venga Porque además Como esta es Como una sombra Oscura Queda una especie De tornasolado Madre mía Espero Espero que lo podáis Estar viendo Porque queda precioso Y ahora voy a coger La Claro Estaréis pensando Pero tantos colores Estaba A meter Si Si Y ahora voy a coger La Round Energy Que parecía como una especie De Top Y voy a iluminar Un poquito Aquí debajo Que ahí hay un Un mini brillo Que realmente son como Es como Si Como un top No aporta Mucho color Pero le da Un brillo Espectacular Ahí arriba Voy a volver a coger La morada Y voy a integrar Aquí Así justo En la esquinita Y voy a volver A coger La marrón Y ya difumino Todos los bordes Sin subir Para arriba Y cogemos La coral Y ya terminamos De Difuminar Sin llegar A tocar El brillito Que ya lo podía Haber puesto Después Pero bueno No importa Que bonito Que bonito Me encanta Como ha quedado Voy a limpiar Y voy a ver Porque claro Estoy pensando Que si pongo Un delineado Como tiene Partículas Pues igual Se queda Como Como a parchetones Pero claro Bueno Voy a limpiar Primero Voy a limpiar Vale Voy a hacer La línea De agua Inferior En negro Ahí Y la superior También Ahí Que no quiero Tocar Esto Voy a pasar Una línea Fina 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 Por encima De la pestaña Primero Hablo Y después Lo hago Porque si no Claro Pues no voy a poder Y he sacado Un pequeño Rabillo Veis Cambia mucho Cambia mucho Y vamos a rizar El rizo Y voy a coger Estas pestañas Que tengo De Winnie Que son Muy sencillas Y lo que hago Es Partirlas Por la mitad Y aplicarlas Solamente En el final Así que me las pongo Y vengo Vale Voy a dejar Que se seque Bien el pegamento Y voy a ir Preparando la piel Voy a poner El primer De Mercadona Que me gustó Muchísimo Voy a aplicar El Precorrector De Criolan El Supracolor En tono Salmón Como siempre Vale Y como base Maquillaje Voy a utilizar Esta que me gusta Tanto De Kiko De la colección Que ha salido Ahora La de Lost Inamalfi Que hay veces Que no me acuerdo De moverla La voy a mover Y la voy a aplicar Con la esponjita De Juno Que el otro día La lavé Y Parece que no se le va Eso de ahí Esta base De maquillaje Es que queda preciosa Es que queda preciosa Voy a aplicar El corrector De la Línea Perfectionist De Deli Plus Que lo he estado Utilizando Y me encanta Que lo sepáis Aplico unas gotitas Del tono Más clarito Y Otras gotitinas Del tono medio Y como más me gusta Aplicarlo es Con esponja Es un corrector Súper cubriente Pero es que da Una claridad Que pa' qué Y lo integro Finalmente Siempre Con el dedito A que A que deja Espectacular Mientras dejo Que el corrector Se asiente Voy a Poner Máscara De pestañas No Voy a poner La Maxi Volumen De Deli Plus ¿Cómo cambia? Con unas pestañitas Aunque sea La mitad De las pestañitas Si es suficiente Cariño Dime Mira Ya he hecho El maquillaje Con la A lo mejor Si lo echas Para adelante Pasas Y luego Lo vuelves A echar Para atrás Está en el medio Claro Dime Mira cariño A ver Que chulo Un momento Lo has hecho Bien Hola Ay que bonito Esa es la paleta Esa Si Madre Que chula Que me la has comprado Tu Si además Fui Estaban en ese momento Sacando de la De la caja Todas las dependientes Querían verla Porque nunca la habían visto Fue la primera Que sacaron De cortinas Que bonito ¿Lo han visto? Me voy Se va Ya me quedo yo aquí Con vosotras Voy a vigilar la luz Si Vale Adios Bueno Precioso Precioso Con las pestañitas Vale Vamos a quitar el exceso Si Por si se ha creado Algún Plieguecito Y ya sellamos Todo La combinación De estos tres colores Que he ponido Puesto Que luego me corregís Preciosa Voy a sellarlo todo Con los Airspam Como bronceador Voy a utilizar El de El Butter Bronze De Physicians Formula Y como coloreto Ya que vamos Combinados Con el Rosita Ese tan Iluminado Que dejan Los colores Voy a utilizar El Que El El Rosita El rosita De los de Pórpora Porpita Wow Precioso En Toda la cara Me pongo Colorete Voy a poner Un Poquito De este Deli Plus Del iluminador Que ya vimos Que secaba En En Mate En Mate En Como que En polvo Lo voy a poner Aquí encima De todo el polvo Esto creo que no se tiene que hacer Pero se integra Maravillosamente Bien Y encima Para darle Así más Caña de luz Voy a poner El iluminador De Pórpora Curpita Impresionante Voy a volver a la paleta Y con muchísimo cuidado Voy a coger otra vez El morado Y lo voy a poner Aquí abajo El ojirri Le voy a dar un poquito Las pestañitas De abajo Que es algo que no suelo hacer Pero bueno Vale Bien Precioso Ponemos un poquito De spray Me encanta Voy a ver Que color Le pongo A los morros Me tiro por Un rosadito Metido por Un marroncito Voy a ver Bueno pues ya puesto O sea que hemos utilizado Hoy una paleta Así de alto Postín Cara Voy a utilizar De la línea MAC Oye Que tengo dos Labiales Pues vamos a utilizarlo Voy a utilizar el Viva Glam Dos Que es un color Precioso Tal vez sea Un poco oscuro O algo No tiene nada de rosa Mira oye Que me apetece Me apetece utilizarlo Y lo voy a utilizar Voy a delinear Y veréis que bonito Que bonito queda Espectacular El color Tal vez sea un poco oscuro Yo no digo que no Pero como que rompe Como le hemos dado Esa oscuridad Ahí Con el colorcito Que podía ser más clarito Pues claro Y más rosa Y más Barbie Y más de todo Pero bueno Escuchadme un momento Antes de seguir hablando Con vosotras Decirle a los maridos Que vengan Decirle a los maridos Que vengan Que tienen que oír esta parte Me espero un momento Para que los llaméis Y así Que vayan viniendo ¿Ya? Vale Hola Soy Amparo Amparito Meren.2 Y nada Quería decirte Que se acercan las navidades Y eso Y este año ha sido Un poco así Y entonces Pues a lo mejor Tenemos a la mujer Un poco plof Porque En fin Por todo este año Que está pasando Entonces Como se acercan las navidades Si por casualidad Por casualidad No sabéis que regalarle Y sabéis que le encanta El mundo del maquillaje Y todas estas cosas Pues mira Os podéis acercar Al corte inglés ¿Vale? Directamente Para vosotros El corte inglés No os voy a meter yo ¿Vale? Y preguntáis Todo esto Aquí tenéis que hacer O sea Yo lo lanzo Y luego vosotros Rebobináis Y lo apuntáis todo Os tenéis que acercar Que normalmente Está en la planta baja ¿Eh? Las cosas de Perfumería Y de Vamos Las cosas de maquillaje Y eso Preguntáis Por favor ¿Dónde está Sephora? Sephora Lo podéis poner Hasta con F Si queréis Sephora Vale Una vez allí En Sephora Decís Mirad Quiero La Stone Estonet Vives Es una paleta De la marca Urban Decay Mira Lo voy a apuntar Todo aquí En Sephora De la marca Urban Decay La paleta Stone Vibes Captura de pantalla Foto A este momento Oye Sin decirle nada A la mujer Si, si Ellas os han traído A ver el vídeo Pero Piensan Mi marido Que me va a comprar esto Si mi marido No entiende De nada Chitón Vosotros vais Se la compráis Y la tenéis ganas Y la noche De navidad O la noche De reyes Lo que sea Que vosotros Celebráis Cae seguro La mujer Cae seguro Vale Ya os podéis ir Que voy a seguir Con las mozas Hablando Oye La paleta Es impresionante Un caprichazo Un regalo Para vosotras mismas Y Los colores Son espectaculares Se trabajan Muy 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 bien ¿Os acordáis De la sombrita Del vídeo anterior? ¿Dónde está? ¿Dónde están Metidos Los pliegues De mis ojos? No está Es así Como tenéis Que hacer sombras Me da igual Que sean líquidas Que cremosas Que en polvo Que en lo que sea Las sombras Se tienen que quedar ahí Sin quedarse En los pliegues De los ojos Muy bien No porque Urban Decay Sea la única marca Que sepa Hacer eso Para nada Tenemos todas Las paletas Aquí de chocolate Y a mi ninguna Se me queda Metida en los pliegues Excepto La que ocurría Del otro día Pero no estamos Hablando de ella Ahora estamos Hablando Bueno Bueno Me ha encantado No es que digas Es un Brillo azul Es un brillo rosa Es un brillo verde No Tiene multitud De colores El mismo El mismo pigmento La misma sombra Puedes combinarlas Entre sí Yo he combinado Estas tres Y contra más Lo miro Más me gusta El puntito ese De la iluminación Con las sombras Aquí hemos dicho Que parecía un top Es preciosa Aquí debajo De la ceja Bueno Ya no digo Nada más Que estoy muy contenta Con el regalo Que me ha hecho Mi marido Darle like A este vídeo Dejarme en comentarios Si tenéis Esta paleta O si la tenéis En vuestra lista De deseos Comentadme Como os ha parecido El maquillaje Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos Un montón de cosas Madre mía Si es que paletas Caras 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 Pues yo creo Que tendré tres Oye Y esto hay que guardarlo En plan tesorín Y nada Que Que nos vemos En el próximo Vale Chao 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 Gracias.